Se debe hacer bajo el principio de cuidar, ya que es la única forma de resolver los problemas sociales que presenta cada comunidad o sección rural. Para ello, en el año 2017, este ayuntamiento aprobó un ejercicio presupuestal de 57 millones de pesos para la zona rural, con el cual se cubrieron distintos programas que denunció a esta parte de la población, sobresaliendo los servicios públicos, donde se programó una inversión de poco más de 12 millones de pesos. Sin embargo, para este año fiscal, únicamente le fueron asignados 5 millones de pesos, es decir, el presupuesto en este rumbo se redujo más de un 60%, cuando la principal obligación del municipio es atender la prestación precisamente de los servicios básicos fundamentales que corresponden al municipio. El año anterior esta administración se pronunció en el sentido de que no había apoyo al campo por las anteriores administraciones. recuerdo la frase que aquí traigo, los documentos de las distintas entrevistas y medios de comunicación, y así lo comprueban. Se pronunció en que las anteriores administraciones no había apoyo al campo, y que en este sentido era necesario atender a las comunidades del campo, sin embargo, la estructura programática del presupuesto para la zona rural, para este ejercicio presupuestal del 2018, inexplicablemente fue reducido dicho presupuesto. En los números que fueron disminuidos de forma rástica, y que a pesar de las intervenciones de la mayoría de los regidores de oposición aquí presentes en el análisis de la integración del presupuesto, no significó nada, pareciera ser que nuestras intervenciones no significan nada, y nuestras peticiones de apoyo y aumento del incremento del presupuesto de la zona rural no significan nada. El impulso al desarrollo de la zona rural se debe observar desde dos perspectivas. Una, se debe de priorizar el desarrollo económico, social y cultural de quienes habitan en esta zona, mediante programas que ataquen de fondo a los problemas que impiden el desarrollo comunitario. Y segundo, con el fomento a la producción rural, se protege el consumo permanente de productos agrícolas para quienes habitan en estas zonas. Gracias.